Backlash, mañana no lo olviden con un tremendo anfitrión, Bad Bunny. Gran cartelero y por supuesto ustedes serán nuestros invitados especiales. En el ring, Mami castigando a su rotadora número uno por el campeonato de SmackDown. Acaba de vencer a la gran excampeona Charlo Flair en el escenario más grande de todos. En Wrestlemania, en un evento estelar. ¡Eh, mira! ¡El crucifijo! ¡El crucifijo! ¡Dios mío! ¡Uno! ¡Y dos! ¡No! ¡Mira! ¡Así podría pasar mañana! ¡Cuidado! ¿Te imaginas de verdad? ¡No! ¿Tú ves? Como diría él, tu mel inservible. Bueno, para nada. Holgazán de mi padre. Ojo, es lo que él diría. Yo no. Y ahora le destrozan la cara a Selena de mala manera en el mero medio del ring. Amigos, se siente muy segura. Absolutamente segura Rhea Ripley. La dueña del Riptide justamente va a ejecutar esa movida. No, dice que no Selena. Selena tiene que aprovechar el tamaño. Y eso es justamente lo que puede desajustar a Rhea Ripley para que no sepa cómo entrarle a la situación. Y mucho más, si está de alguna forma siendo monitoreada muy de cerca por el gran miembro del Salón de la Fama de WWE, Rey Misterio. Y mira, 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 mira. Oye, pero lo ha estado retando todo el tiempo a Rey Misterio. Pero es que Rey como fue a su casa. En serio creo que quiere enfrentarse a él. Y le dijo, pasa Rhea, quieres tomarte un refresquito. Ni siquiera eso. Ajá, porque eso era lo que iban. No lo sé. Nunca le hicieron la oportunidad. Nunca le dieron la oportunidad de que eso se... Antagonizaron desde el principio. El pobre Dominic terminó preso. No puedo ni creerlo. ¡Oh! ¡Rompequijadas! Mira, lo dije. Eso es exactamente lo que tiene que hacer Selena. Sí. No sé si lo va a lograr, pero es lo que intenta hacer. No hay tregua para ella. ¡Y ve! Pero se busca ella misma, se abre el camino. Cuidado, cuidado. ¡No llega el esquineros! Se chupó completamente el poste. Con esta lanza que puede cambiar la dirección de este combate. De relevos mixtos en vivo desde Puerto Rico. Y ahora sí, ahora sí. Se va a subir la gana a la batea. Tiene el relevo. Tiene el relevo por ahí. No llega, no llega, no llega, no llega, no llega, no llega. ¡Qué historia! ¡Ay, mami! ¡Echa pa' allá! ¡Oh, sí! Se lo permitió. Es el Rey con Fua. Soplamotos para el hijo. Falla el lazo, Don't Don't. Tremendo impacto del Rey Misterio. Tienen más, tienen más para él. Las cuerdas, viene con el rebote, falla el lazo. El hijo y el Padre, con plástico, como bonita. Tipo resortera. Desde la cuerda intermedia. Y... ¡Yup! No fue una rara perfecta, pero lo mandó el esquinero. Y ahora tiene más para él. Sabe mucho este Rey. Pero Rey, que es tu hijo, Rey. Oye. ¡Oh, hizo la torre y esta muchacha salta! ¡Oh, pero en la misma torre! ¡Pero Rey! ¡Seis, siete, ocho! ¡Ahí tiene! Y no es una chancleta. Es el esquinero. El poste. ¡Y dos! ¡Hermosa, mi chiroco! ¡Preciosa! ¡Se va, se va! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y no, no, no! ¡Ningún, ningún! Ahí está Selena Vega poniendo los puntos sobre las hielas. Pero cuidado. Mala idea, Selena. Mala idea. Debiste dejar que perdieran. ¿Qué era su problema? Esto es su problema de padre e hijo. No olvidemos, después de todo, eso es lo que pasa. Tienen que resolverlo ellos. Bueno, Rhea Ripley parece que se fue. Tras Selena Vega. ¡Y guau, guau, guau! ¡Ajá! ¡Papá va a resolver el problema ahora mismo! Para la 6-1-9. Ahí está. Llegó Mami, llegó Mami. Llegó Mami a protegerlo. ¡Oye, que Puerto Rico lo quiere ver! ¡Sue rico! ¡Uuuh! ¡Sigue el bordecito! ¡Y ahí está! ¡6-1-9! Rey Mysterio buscando, buscando altura. ¡Va a volar! ¡Ay, Dios mío! ¡Va a volar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! ¡No! Este va a ser Finn Balor. ¿Cómo que qué le va a hacer? No estaba haciendo nada. ¡Oh! Lo madruga Dominic Mysterio. ¿Y va a ser todo quizás? Nunca lo sabremos. No, así no se puede. ¡Oh, oh, oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Alto! ¡Isado como una bandera! ¡Y mete el suplex! ¡Oh, no! ¡Claro! ¡Claro! ¡Como el gran! ¡Como el gran! ¡Cuidado, Finn! ¿Estás bien? ¡Frente a nosotros! ¡Como el gran Eddie Guerrero! ¡Quién alguna vez, según él, debió ser su verdadero padre. ¡Lo dijo él! ¡No y yo! ¡Oh, no reviente! ¡Rey! ¡Uno y dos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Muy acá, muy acá! ¡Olvídese! ¡Olvídese que el empate terminó, pero la fiesta no! ¡Si hay día del juicio, esto no para tan fácilmente! ¡Ahora sí que se formó! ¡No están! ¡Cuidado! ¡Porque están calardeando! ¡Rey! ¡Se defraean! ¡Mira Rey! ¡Estamos hablando de Rey Mysterio! ¡Contra los dos! ¡Contra los dos! ¡Pero dándole así al hijo frente al mundo entero! ¡Bueno! ¡Oh, también va a recibir! ¡Ajá! ¡Mira Finn! ¡Ajá! ¡Aquí quién te llamó! ¡Qué va, papá! ¡Qué va, papá! ¡Y ahora sí! ¡Ahí viene! ¡Oh! ¡Ahí viene Prince! ¡Dale! ¡Ay, más día del juicio! ¡Así me gusta! 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 ¡Mira los tres, claro! ¡Así! ¡Así! ¡Tres contra uno! ¡No, lo que me gusta es la presencia! ¡Se siente muy grande! ¡No, amigos, desafortunadamente, no todas las fiestas terminan de la mejor manera! ¡No! ¡No! ¡Esta fiesta sí termina bien! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Con palo! ¡Con palo en mano! ¡Dale! ¡Y con Latino World Order! ¡No puedo ni creerlo! Santos Escobar ¡Sí, por favor! Joaquín Wilde y Cruz del Toro ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡A la carga! ¡Bolo de San Quintín! ¡Fuera! ¡Termina Dominic Misterio! ¡También termina Fien Vardor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Saltos Escobar de lo más alto! ¡Oh! ¡Cheros! ¡Esa plancha preciosa! Y hace moñona pero no olviden lo que está pasando del otro lado ¡Mira! ¡Mira! ¡No olviden lo que está pasando del otro lado! ¡Y sabe que Bad Bunny sabe usar ese palo muy bien! ¡Bad Bunny! Tenía que aparecer en este momento en la Twitch London mañana ¿Por qué no se queda tranquilo? ¡Que mañana lo necesitamos completo! ¡No puedo ni creerlo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vente! ¡Vente papá! ¡Vente! Pero después de lo que pasó en la conferencia de prensa ¿Dónde está la gente para que venga a detenerlos? ¡Lleva! ¡Oh! ¡Dominic! ¡Llevándose a la parte! ¡Sí! ¿Para dónde va? ¿Pero qué te pasa? ¿Para dónde va? ¿Qué pasó? ¿El que está en una fiesta infantil dándole palos a una piñata? ¡No! ¿Qué pasó? ¡Qué pasó muchachito! ¡Mira quién está en el medio del ring de pie! ¡Eso es todo lo que te tengo que decir! Amigos, mañana es la cita Mañana se verán las caras Él y Damien Priest Sangre boricua En un combate callejero tipo San Juan Mientras las cosas terminan mal en esta edición de SmackDown Y los ánimos están caldeados Solo nos queda decirles No se pierdan la oportunidad de hacer historia con nosotros En español también En Backlash Desde Puerto Rico ¡No valga! ¡Buenas noches! ¡Mira, mira! Gana un mes gratis de WWE Network Incluye Backlash y Night of Champions Solo debes ver este video completo Darle me gusta Y dejar un comentario Que demuestre que viste el video hasta el final